Hola amigos de Autos de Primera, bienvenidos a un nuevo contenido, bienvenidos a un video espectacular que tenemos preparados para ustedes, ya lo están viendo, hoy vamos a estar hablando de el más reciente lanzamiento de Chevrolet en nuestro país, se trata de la nueva Chevrolet Equinox, un vehículo completamente eléctrico espectacular, pero para eso pues me va a acompañar Francesco Galvis que es experto de Chevrolet. Francesco un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y fans de Chevrolet. César ¿cómo estás? Claro un saludo especial para la gente de Autos de Primera y los fans de Chevrolet, traemos un auto espectacular como tú lo dices, la nueva Equinox EV, un auto que todos sus rasgos se ven como ustedes lo están viendo, un carro totalmente nuevo, esto está hecho sobre una nueva plataforma que se llama Ultium, que hace que pues digamos tengamos cómo fabricar un carro muy fácilmente con motorizaciones en la parte frontal, en la parte trasera, se puede configurar todo como se quiera y pues es un carro sorprendente, ya vamos a hablar técnicamente de todo. Listo, ya les vamos a hablar de todos los detalles del diseño, de la plataforma, de la autonomía, de los motores, de la tecnología que trae, de todo lo nuevo que trae Chevrolet, digamos en esta nueva generación de modelos porque esto hace parte de la nueva generación de Chevrolet y para eso pues también les quiero contar que gracias a Continautos estamos haciendo este contenido. Continautos ¿en dónde se encuentra? Estamos en la avenida 68 con calle 2071, estamos en la autopista norte que estamos en este momento acá con calle 128 y en la carrera séptima con calle 128 también. Listo, perfecto, ahí ya pueden venir a ver la nueva Chevrolet Equinox. Bueno, vamos a hablar ya de diseño, hay una tendencia importante no solo en Chevrolet sino en otras marcas y es esa luz en LED en la parte superior de lado a lado, muy bonita además. Sí, exacto, es un rasgo que tiene, como tú dices, todos los autos eléctricos tienen ese rasgo de tener las luces digamos de lado a lado en la parte frontal y en este vehículo tiene todo ese rasgo también la parte trasera que vamos a ver en la parte posterior. Pero es importante que esto es la luz día o la luz LED o los DRN. La luz diurna, exacto, es completamente, va de lado a lado y las laterales que son las que vemos en esta parte cuando pones direccionales o luces estacionales van a cambiar a color amarillo. Perfecto. La luz, me impacta mucho que la luz viene diseñada en esta parte de los focos principales. Esta es la principal. Esa es la parte baja que ahí evitamos tener un luces antiniebla en la parte baja del vehículo. Entonces está en una altura perfecta para que el haz de luz sea perfecto hacia la profundidad para que veas un haz de luz perfecta. Hay algo y es que si vemos el carro de frente, no sé, parece, ¿a qué lo podríamos asemejar? O sea, una... Se ve diferente, se ve llamativo. Sí, totalmente cierto. Es totalmente cerrado el frente, tiene solo la refrigeración en la parte baja para los radiadores que refrigeran a los motores y la parte de las baterías, que es en la parte baja. Y tenemos unos entornos por los lados, que es esta parte, que el aire fluye fácilmente para refrigerar, aunque tú no creas las llantas en la parte exterior. Sí, eso es funcional. Eso tiene dos funciones, refrigerar y también en temas de aerodinámica. Que el carro tiene una pendiente muy baja en el capó, tiene el panorámico bastante acostado, tiene esas luces, digamos, de carro americano, porque César, es un carro 100% americano. Buen dato. Que es muy importante resaltarlo. Toda la ingeniería, todo lo que se ha puesto aquí es un carro 100% norteamericano, se ensambla en México para todas las partes del mundo. Entonces es un carro que, pues obviamente, tiene toda la ingeniería norteamericana. Conclusión, origen norteamericano. Norteamericano, exacto. Fabricado en México, en Ramos Arispe, que es la planta, como acabas de decir, ahí salen para todo el mundo. Ahí hay algo bien importante y es, no sé si puedas darnos el dato de coeficiente aerodinámico. No lo tenemos. Pero sí es muy bajo. Es muy bajo. Es fácilmente por debajo de los 0.30. Perfecto, que eso ya es demasiado bueno. Por lo que te digo, por la gran pendiente baja en el capó, las líneas que te marcás en el capó que hace que fluya el aire y el panorámico muy bajo. En este caso tenemos un carro bitono para este azul que viene combinado con ese techo. Muy bonito. Tenemos cinco colores adicionales, negro, blanco, un plata tiburón y un rojo. Pero este es el único doble tono. Que viene bitono, exactamente. Listo, miren, ya que estamos aquí viendo la cámara lateral, hay algo que yo quiero resaltar y es que este carro mide más de 4.8 metros de largo. 4.84, exactamente. Es una camioneta larga. O sea, este es un SUV. Es un SUV de grande, de tamaño mediano todavía. O un crossover de grande. Exactamente, buena distancia es y eso pues nos hace obviamente alojar todo ese set de baterías que es de 85 kilovatios, uno de los más grandes en el mercado. Ahora les voy a mostrar el espacio interior que es muy bueno porque en un carro de 4.8 metros de largo pues se nota obviamente en el interior. Otro punto clave que quiero que tengan en cuenta, Francesco, y es que miren la altura del piso. Si no estoy mal, son 20 centímetros. Sí, es muy generoso realmente, o sea, por lo largo tal vez tú no dimensionas la altura del piso, por lo largo que es, pero sí tiene muy buena altura del piso. Ya en las pruebas que hemos venido haciendo, el carro no pega por lejos con nada, o sea, realmente la suspensión es súper confortable. Tú sabes que el nivel de insonorización de estos autos selectivos tiene que ser excelente y no es la excepción de este auto realmente. Bueno, ya estamos viendo ahí también la cámara. Este es un negro pero con unas perlas muy bonitas y un cromo. Si tú ves el techo también es un poco más bajo por tema aerodinámico como decimos, pero no le quita espacio. Realmente el carro está muy bien concebido y toda la generosidad de espacio en el interior es muy buena. En temas ya técnicos de frenos, discos en las cuatro ruedas obviamente, con todos los asistentes de frenado, ABS, EBD, control de tracción, control de estabilidad, que se llama esta delitra que es nuestra marca y aparte de eso pues tenemos muchas asistencias de frenado autónomo. Tenemos frenado autónomo con vehículos, con peatones, con intersecciones, o sea, si tú te das cuenta. Ya les vamos a hablar de, eso seguro, eso son las ayudas a la conducción que enseguida se les mostramos. Exactamente. Pero bueno, ya que estamos ahí en los rines, ahí estamos viendo que este viene con rin 19. Rin 19, bitono, muy bonito, muy deportivo. Con una llanta con un perfil generoso y eso es que el confort de carro sea muy bueno. Ok. Es una llanta de buena dimensión, tiene 2.45 de ancho, o sea, es una llanta que va a tener un muy buen agarre también, pero tú el rodaje no lo sientes, realmente es muy confortable. Listo, yo sé que ustedes quieren saber todos los temas de seguridad, pero enseguida vamos a ese espacio. Terminemos de ver el carro en la parte exterior, vamos a verlo en la parte de atrás que también tiene un corte diferente con una caída en el techo. Digamos que este es tipo Coupé, no es tan Coupé, pero puede ser Coupé, aunque me gusta mucho aquí como esta cola, como sale. Exactamente, y los guarrafangos se resaltan también, si tú ves el carro desde atrás, los guarrafangos traseros son bien amplios y las luces que van completas en la parte posterior. Yo voy a invitar para que venga la cámara acá y muestre estas luces como seccionadas, como les podríamos decir, o se ven súper bonitas. Exactamente, y aquí hay rasgos norteamericanos que la direccional también es roja. Obviamente es una de las luces que, la parte baja, que cambia y hace intermitencia, nunca va a ser un naranja en esa parte. Listo, ya que pasamos ahí justo por el emblema de Equinox, con la E, que eso significa que es eléctrico, ahí está el emblema de All-Wheel Drive. Ese es un dato que ya lo vamos a hablar, vamos a contarles que este es un carro, viene con dos motores, tracción en las cuatro ruedas, en fin, enseguida hablamos de eso. Pero bueno, entonces tenemos también allá tercer stop, un spoiler, también deportivo. Exacto, que hace que el aire fluya fácilmente por la carrocería y cuando vas a cierta velocidad, pues no te ensucia fácilmente el panométrico trasero. Tiene la cámara 360, eso ya lo vamos a ver desde adentro para que todo el mundo conozca, el techo panorámico, las barras de techo que son funcionales. Entonces tenemos un carro realmente para toda ocasión, ¿sí? Y para todo terreno también. Es un SUV intermedio, pero de muy buen tamaño. Vamos a mostrarles la capacidad del baúl. 748 litros. Muy buena. Es muy buena, muy generoso. Y aparte de todo tiene un doble fondo. Encontramos acá lo que es unos 50 litros adicionales. Y aquí tenemos espacio para guardar cargador, compresor de aire y kit de despinche. Eso es clave. Exactamente. ¿Por qué? Porque miren que no traes llanta repuesto, sino ese es el famoso kit para reparar pinchazos. Ese tarrito lo que hace es que... Así es. Si tenemos un... Acá tenemos, podemos ampliar un poco, unos 37 litros más adicionales, doble fondo en el baúl para poner, digamos, maletas verticales. Entonces vas a tener, digamos, un generoso espacio en la parte posterior. Los anclajes Isofix e Isofix Lash, que obviamente tú sabes que... Perfecto. Tenemos todo eso para anclarlo en las casillas. El carro está diseñado, como decimos, para cuatro personas, pero la quinta persona realmente tiene su apoyacabezas, va con el quinto cinturón de tres puntos y va completamente confortable. Realmente el espacio interior es muy generoso. Bueno, bueno. Ya que estamos acá en la parte de atrás, vi que por aquí tenemos los cables de carga. Hablemos un poco de este tema, Francesco. Es importante. Este cargador que trae la nueva Equinox es un cargador que da 110 voltios. Es decir, con este conector, que es el de conector de 110 voltios, que se pone en esta parte, el adaptador, y conectas a 110 voltios. O sea, como una tomocorriente normal, este te va a entregar en ese momento 1.3 kilovatios hora. Ok. Entonces hagan las cuentas. La batería es de 85 kilovatios. Hagan las cuentas. ¿Cuánto se va a demorar de encargar? ¿Cuánto se va a demorar de encargar? Ahora, si ponemos el conector de 220, que es el otro adaptador, aquí ya vamos a encontrar un cargador que entrega de 6 a 7 kilovatios hora. Entonces, obviamente, hace la misma función en un wallbox y no necesitas esta selección. Solamente pedir que la empresa de energía te haga un conector, una toma corriente de 220 y con eso ya tienes un conector ya y es portátil. Te lo puedes llevar para la finca, te lo puedes llevar para la oficina y no tener que hacer adaptaciones adicionales. Este es el famoso cargador portátil que viene incluido con el auto. Exacto. Viene incluido con el auto. Y esta terminal de este lado, este es tipo 1. Tipo 1. Se llama tipo 1. Ya les voy a mostrar incluso allí cómo se ve en el puerto de cargo. Si quieres, vamos. Está aquí en la parte de la delantera. Claro que sí. Aquí está. Entonces, aquí está. Tipo 1, arriba. La parte superior. Digamos, para carga lenta. Ahí. Sí. Y para carga rápida, que es lo que encontramos en las electrolineras, ya viene el adaptador para cargar. Exacto. Por eso. Es tan importante. La camioneta es capaz de recibir hasta 150 kilovatios hora. Buenísimo. Ahí es buenísimo porque ya la camioneta puede recibir, dependiendo del tipo de carga en las electrolineras o en el punto de carga que vas a conectar, hasta 150 kilovatios hora, hasta que en la cuenta. Listo. En Colombia todavía no hay, no tenemos. En Colombia tenemos máximo 80, 50, 60 kilovatios. 50 y por ahí un par de 100. Máximo. Pero esto por eso se llama tipo 1, combo 1 o CSS 1. Es porque podemos cargar esto en carga rápida. Rápida. Que algunas de 50 kilovatios, pues si hacemos la tarea, te vas a demorar. Es más de una hora y media te vas a demorar. Pero grande. Si está, eso si llegas a cero. Si llegas a cero. Exacto. Que no recomendamos nunca llegar a cero. Siempre tener el carro por encima del 20%. Si, entre el 20 y el 80. Entre el 20 y el 80 o el 90. Porque tenemos que dar espacio a esa gran, digamos, capacidad de regeneración que tiene el auto. Que tiene tres formas de regenerar. Una, solo soltando el acelerador, va a regenerar unos kilovatios. Si tienes el one pedal, va a regenerar mayor proporción. Y hay dos posiciones para el normal. Y una más alta, entonces va a regenerar más. Y la leva del tiro. Que ya vamos a ver al interior. Ya que estamos hablando aquí de esto de carga, en fin, todo eso, hablemos de la parte técnica. La batería es de 85 kilovatios hora. Es una batería grande. Sí, generosa. De buen tamaño. Que gracias a la distancia desde el carro pudimos acomodar esas baterías. Vienen 10 sets de baterías. Quiere decir que si alguna de las baterías no falla, pues tú cambias solo un set de baterías. No toda la batería. Perfecto. Eso es muy importante resaltar, que tiene este set de baterías independientes. Eso va acoplado a dos motores eléctricos. Dos motores eléctricos que conjugados erogan 284 caballos. Más o menos el 70% del motor delantero, el 30% del motor trasero. Y eso, pues obviamente en la conducción se siente el carro totalmente seguro. Y aquí viene un punto clave, la autonomía. La autonomía. En el modo NDC, que es, digamos, en los planes de laboratorio que se han hecho en el auto, han llegado a 650 kilómetros de autonomía. Digamos que en Colombia nuestro tráfico, la densidad, la temperatura variable, todo eso. Hemos hecho pruebas, César, y hemos estado por encima de los 500 kilómetros. Perfecto. Y 520, 550, 570, dependiendo de cómo también los hábitos de conducción de las personas. Si tengo que usar el aire, la calefacción de las sillas. Yo no he visto la ficha técnica, pero estoy seguro que ese debe ser un dato más acertado a una medición WLTP. Que es más acertada. Hay varias mediciones. Digamos que las marcas usan diferentes. Entonces, sí, pero la real es la del mercado. O sea, la que sucede aquí en nuestro país, en Bogotá. Los ingenieros de calidad han hecho las pruebas y a eso es a lo que se ha llegado y la conclusión es esa. Estamos por encima de los 500, podemos llegar a 600, dependiendo del modo de manejo. Ya hubo una camioneta que está por encima de los 1000 kilómetros. Y cuando está al 100% marcó 632 kilómetros de autonomía, que eso es un muy buen dato ya al dato del carro en Bogotá. Listo, bueno. Gracias, César. Vean, yo te recibo estos cables. Ayúdenme a abrir el capó. Quiero mostrarles el motor o la parte, digamos, donde va esta parte mecánica del motor. Ya levanta solamente. Ah, mira. Solamente alando dos veces la palanca para abrir, tienes el acceso acá porque tienes los 35. Claro. Digamos que aquí no hay un espacio como otros modelos eléctricos que sobra espacio para poner un front. No. No, porque si tú te das cuenta, el espacio del motor y compartimiento de motores es bastante, digamos, compacto para darle todo ese espacio a los ocupantes del vehículo. Y el gran capacidad de baú que tiene. Y, asimismo, el balance de peso se logró muy bien. Si es un carro que tiene casi 50-50 el balance de peso porque, pues, tiene motor atrás, adelante y todos los ocupantes van más, digamos, en la parte posterior. Si tú te das cuenta, el motor no va tan adelante, sino viene un poco más atrás. Y este, pues, es muy corto a la... Ven, para terminar esta sección, Francesco, entonces son... ¿88? 85. Pero no, 85 kilómetros de capacidad en la batería. 500 kilómetros más o menos reales de autonomía. Un poco más. O un poquito más. Esto hace 0 a 100. Esta es tracción de las cuatro ruedas. 6 segundos de 0 a 100. Esto es caminador. Sí. Anda muy bien. Esto jala muy bien. Muy bien, sí. Me imagino que la velocidad máxima está limitada. Está limitada a 180. 180. Se está volviendo un estándar. Sí, es un estándar, yo creo que a nivel mundial. Hay gente que dice, pero ¿por qué? 180 es más rápido. Es que ya después de 180. Ya todo pasa muy rápido. No, además después de altas velocidades, después de 140, el consumo se incrementa. Entonces baja la autonomía de las baterías. Totalmente. Por eso te digo que depende de los hábitos de conducción y lo que hagas en el auto, pues vas a encontrar la autonomía. ¿Sí? Ahora, sí hemos probado que con el One Pedal, la velocidad cruzada adaptativa, el carro es de más, un poquito más fuerte. Ya quedó ahí. Ah, bueno. Ahí. El carro tiene muy, o sea, la conducción casi autónoma que tiene el auto es sorprendente. Quería ver que vieran la cámara de arriba, que además tiene un gran ángulo. Esta cámara de arriba creció en tamaño hacia los lados. Entonces ahora tenemos asistente de frenado, vehículos, peatones, que es lo que siempre hemos tenido. Muy intuitivo y muy acertado. Realmente para bastante fuerte. O sea, realmente con esto se están evitando muchos accidentes. Y también tiene un sensor de tráfico cruzado adelante. O sea, en general, ¿cuántas ayudas a la conducción trae este momento? Para todas. Porque también tiene detección de punto ciego, alertas de punto ciego, más detección de vehículos a los lados. Y frenado también cuando vas dando marcha atrás, también frena con peatones en la parte posterior. Entonces realmente tiene, como tú dices, todas las asistencias que funcionan demasiado bien. Listo. Bueno, Francesco, si quieres hagamos una pausa ahí. Yo los invito para que no se desconecten porque ahora viene la parte interior que es espectacular. La verdad, este auto me sorprendió. El diseño exterior es muy bonito, muy futurista, muy llamativo, pero el interior no se despeguen porque ya lo vamos a conocer. Muy bien, gracias por estar conectados con nosotros. En este, digamos, contenido especial que hemos realizado para ustedes aquí directamente desde Continautos Chevrolet en la autopista norte en Bogotá porque hay varios Continautos. Claro, hay tres sedes de Continautos, avenida 68, 20, 71, autopista norte con calle 128 y carrera aceptiva con calle 128 también. Y obviamente pues ya pueden venir a conocer la nueva Equinox. Está muy apetecido eléctrica. Está muy apetecido el auto por el precio también que se los vamos a contar. Exacto, si quieren estrenar ahorita para final de año creo que tienen que venir rápido porque de pronto se pueden estar agotando las unidades. De hecho, Francesco, ¿por qué no les contamos de una vez antes de ir a conocer el interior del auto el precio de lanzamiento que tiene este carro? $194,990, precio de lanzamiento. ¿A la fecha de publicar este video? Sí, claro, en este momento. Ok, eso puede cambiar. Así que bueno, los invitamos a que vayan a algunas vitrinas de Continautos aquí en Bogotá. Bueno, Francesco, ¿por qué no vamos a conocer ahora sí el interior? Claro que sí, el interior pues obviamente como ves las manijas son... Esto es clave, ¿no? Las manijas están a la ras de la carrocería. Exacto, y aquí abre, pues obviamente... Si uno se acerca con la llave, ella se abre. Exacto, ella se va a abrir. Y lo mismo la tapa al baúl se abre cuando te acercas con la llave. Y eso también ayuda en la aerodinámica del carro que las manijas queden ahí. Claro, claro, que las manijas queden escondidas, exactamente. Ok, perfecto. Entonces ya les vamos a mostrar todo el interior que es espectacular. Miren esas dos pantallas. De hecho, creo que la pantalla del Centro de Entretenimiento es una de las más grandes que yo he visto en muchos autos. 17.7 pulgadas y el clúster principal 11 pulgadas. Wow. Que tiene un montón de... pues ya vamos a conocer todo esto. Bonito el tema de los terminados, los acabados interiores, todos los compartimientos, espacios para guardar, son muy buenos. Listo. Vamos entonces a mostrarles el interior. Aquí es, Francesco, ayúdame allá en la parte del conductor. Pues de entrada yo que veo y les quiero contar. Y es que es un Chevrolet norteamericano, 100% Chevrolet. Y se nota la buena calidad de fabricación. Se nota que es un auto que, digamos, creció en calidad de fabricación. Todo. Mejoro en calidad de fabricación. En los plásticos, en las terminaciones. Todo es acochado, toda esta parte de terminaciones. Miren, en esta parte lateral, aquí. Sí, en las puertas hay plásticos duros, pero pues una buena sensación atáctica. En la parte de abajo, exacto. Tenemos... Miren esta iluminación. Que podemos cambiarla, obviamente. Tenemos aquí la iluminación ambiente. Tenemos más o menos... Diferentes colores. Ahí está como azulita. Exacto, aquí podemos ponerla roja. Ahí cambió. Preferencia. Un poco más clara. Verde. Bueno, según el equipo que sigas, no sé. Yo no sé. Cada uno. El volante. Me parece el volante tiene una sensación muy buena. Grueso. Es grueso. Entonces, el agarre es muy bueno. Es un timón totalmente funcional, multifuncional. Que tienes atrás los botones para subir y bajar el volumen, para cambiar los tracks. Acá tenemos la leva para regenerar, que es una... Buen dato eso. De la parte de regeneración. Y tenemos, obviamente, control de cruzado adaptativo. Cómo ajustar la distancia para control de cruzado adaptativo. Y la asistente, la alerta de colisión frontal con el frenado autónomo. Bueno, ya que hablaste de la leva, ¿cuántos niveles de regeneración tenemos? Tenemos, la leva es, tú la acercas hacia ti y la frena. De frena. Exacto. Y en el clúster te va a indicar cuánto está regenerando en kilovatios. Y va a volumbrar verde en esta parte. Y cuando consumes energía, él va a mostrarte acá también. Aquí te muestra el nivel de carga que tenemos en nuestro momento. En este momento, 54. Y digamos que la autonomía, este carro está cero kilómetros. A medida que se usa, el algoritmo va ajustando esos consumos. Y ahí va adaptando, obviamente, de acuerdo a los hábitos de conducción y todos los accesorios que usamos frecuentemente. Obviamente, todo cómo vas a usar el carro. Perfecto. El clúster cambia también a otras formas de mover. Aquí tenemos el tema de la asistencia de mantenencia en el carril. Carril. Tenemos el mapa. Que ahorita, pues, el carro está nuevo. No tenemos configurado el Google Assistant. Pero ahí aparecería el mapa. Sí. Traspasa el mapa de allá a acá. Y toda la información la pone un poco más pequeña a este lado. O una que es el modo de asistente del conductor. Aquí tenemos las distancias y aquí van a desaparecer las líneas cuando desactivo o activo el asistente de mantenencia en el carril. Excelente. Y, obviamente, aquí en esta parte me pondría, cuando está en movimiento, el carro cuando tiene el carro al frente para, obviamente, frenar cuando está autónomamente. Te cuento que la velocidad que usa la adaptativa te va a sorprender. Se activa desde los 4 kilómetros por hora. Ah, ok. Con setearla acá. Y, en ese momento, el carro como frena solo, pues, en el trancón puedes ir con la velocidad que usa la adaptativa. No tienes que usar el Wampia ni la regeneración. De hecho, miren, hay mucha gente que me ha preguntado en qué momento uso ese control de cruzor adaptativo. Y, realmente, se usa más que en carreteras, se usa en la ciudad. En la ciudad. Aquí en Bogotá, en los trancones, ustedes están en la autopista, lo activas, vas a 10, 15 kilómetros por hora. No te imaginas el confort. Y eso funciona. Perfecto. Sí, porque no tienes que usar los pies. Claro, además, digamos que uno se puede distraer fácilmente con el teléfono, una llamada, no sé, coger algo. Tú sabes, el carro va en el tráfico. Se te atraviesa una moto, el carro inmediatamente frena. Funciona perfecto. Y ya queda activado, siendo activado, tú solo, ¿cómo vuelves a arrancar? Solo subes el botón de versión y al volver a tomar la marcha y manteniendo la distancia que le has programado al vehículo. Perfecto. Entonces, eso es una maravilla. No, funciona. Es prácticamente un carro autónomo. Y yo se lo recomiendo que lo usen en los carros que lo tengan, obviamente en esta Equinox. Y hay que resaltar que va a cero. Y va a cero. No todas las velocidades cruzadas adaptativas van a cero. Hay ciertas marcas de ciertos autos que se desactivan, los 30, 20, 25, 15. Se desactiva. Pum, se desactiva. Exacto. Listo. Veo que eliminaron el piano black. Me gusta eso. Sí. El piano black es muy elegante, pero... Quiero que veas esto. César, a mí me impacta. Los diseñadores lo que hicieron, mantener esa versión retro de los autos, estas ventilas. Ah, sí. Y esta parte parece un radio, botón de un carro modelo 60. Las ventilas son muy, muy parecidas. Y conjugado con esta parte moderna de los autos de vendida, tras salir de aire, son simplemente para girar y ya tienes la ventilación. Y este color azul en el interior, en los portavasos, ya tenemos los conectores tipo C por todo el vehículo. Acceso Wi-Fi. Tú sabes que esto también es parte de todo el sistema onsta que tiene el vehículo. Digamos que de todo esto a mí me gusta es que, siendo muy moderno, mantiene algunas cosas clásicas, o sea, botones de acceso rápido. Entonces, subir, bajar el volumen. Exacto. El aire acondicionado. Bajar el volumen, subir el volumen del radio. Todo lo tienes acá también en el informe, aquí en el timo multifuncional. Ok. Entonces, ya las otras cosas que vienes, por ejemplo, la cámara la puedes acceder andando y la puedes dejar funcionando andando. Perfecto. Entonces, vas a tener la cámara 360. Y además se ve de muy buena definición. Sí, la definición es excelente. Espectacular. Y los gráficos de toda la pantalla también se ven muy bonitos, se ven bien definidos. Y acuérdate que con el asistente Google tú puedes manejar varias funciones del auto, como encender y apagar las calefacciones de las sillas, pedir que te ponga la temperatura del aire acondicionado en tal temperatura, manejar el volumen del radio también solo con voz. Entonces, digamos que te simplifica la vida ese asistente Google que te puede contar un chiste, te puede buscar en el buscador de Google una información en cuanto está el dólar del día de hoy y él te va a hablar. Entonces, tú simplemente pues vas adquiriendo información. Listo. Digamos que para los que no saben un poco, digamos que la plataforma o digamos el sistema de infoentretenimiento está basado en Google Assistant. Exactamente. Esa es la clave. Exactamente. Entonces, ahí ustedes pueden bajar aplicaciones y todo manejarlo en la pantalla. Acá está el Play Store y tú puedes del Play Store bajar aquí lo que son el Waze, el Google Maps, puedes bajar la música, las aplicaciones de tu música y cuando tú te enlazas con tu cuenta de Google, pues ya vas a tener todo tu celular prácticamente acá. Ahí prácticamente incluido. Exactamente. Te enlazas y es como el enlace es muy fácil, es muy intuitivo. Obviamente, este carro está nuevo y al momento de la entrega lo harán con el cliente. Perfecto. Aparte de todo, muy importante. Eso te iba a decir yo. El tema OnStar, César, que son 23 servicios, que eso nos pone por encima de muchas marcas en temas de seguridad al volante. Totalmente. Rápidamente para los que no saben qué es OnStar. OnStar es como un sistema, es una plataforma que tiene Chevrolet, exclusiva de Chevrolet, donde, no sé, si tienes, por ejemplo, un accidente, tú llamas y te asisten. Ni siquiera, César. Si tú te accidentas, si Dios no quiera, se activa un pretensor o uno de los airbags se dispara. Va a una señal. A una señal. A una señal directamente a la central. La señal te va a comunicarte contigo. Si no se logra comunicar contigo porque de pronto quedan inconscientes, ellos te mandan la ayuda inmediata en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, eso es una ayuda realmente muy buena. Sí, yo sé que son muchas, son 23 medicinas. Pero hay otra vez, por ejemplo, si se roban el auto, el auto realmente está, entrégalo y puede que se lo lleven a la selva. Eso van a identificar en dónde está. Sí, porque tú con tu aplicación de Chevrolet que queda en tu celular estás conectado con el auto. Entonces, tú desde la aplicación puedes abrir y cerrar el auto donde estés en el territorio nacional. Por ejemplo, tu hijo se dejó el portátil en el carro. Entonces, necesito el portátil. Papá, y usted tiene las llaves allá y está por fuera de la ciudad. Ahora no. Ah, no, venga, yo le abro el carro y usted saca lo que necesita. No hay problema por eso. O sea, ya dejar las llaves en el auto no es problema porque no se va a bloquear. O sea, si tú dejas las llaves en el auto, el carro no se cierra. Bloquear y desbloquear con el móvil. Exactamente. El techo panorámico que obviamente es de muy buen tamaño. También el techo oscuro hace que se vea un carro deportivo también. Sí, sí, sí. Y de hecho me gustan las sillas también. Es súper confortable. Tienen la combinación de materiales. Es muy buena. El microperforado que tiene el sentadero y el espaldar es muy chévere. Tiene ocho airbags de seguridad, dos frontales, lumbares en las plazas delanteras, de cortina y dos de rodilla en el piloto y el copiloto. Perfecto. En la parte frontal. Si tú te das cuenta, la visibilidad es bastante, es muy buena. El retroceso es fotosensible. Y pues todo es tema de, yo voy a poner el aire acondicionado un poco porque aquí pues tiene la calefacción delantera. Ahí están las sillas. Exactamente. Es el punto de acceso Wi-Fi que, bueno, un dato muy importante. Como tenemos asistente Google, se van a regalar cuatro años de navegación gratis con 12 gigas de navegación mensuales durante cuatro años. Wow. Entonces eso está en mantenimiento del auto va a ser cuatro años gratis también. La garantía del auto son cinco años o cien mil kilómetros y la garantía de las baterías siglos en ocho años o ciento sesenta mil kilómetros. Excelente. Hay que resaltarlo. Excelente esos datos que me acaban de contar. Mire, yo les quiero mostrar aquí algo curioso que acabo de ver. Y es que si ve que aquí hay un pequeño botón escondido con la parte superior. Apaga la pantalla. Sí, si uno lo deja hundido, se apaga la pantalla. Y si lo dejo... No, solo tocarlo. Ah, solo tocarlo ya se apaga la pantalla. Ahí es donde se enciende y... Aquí. Exacto. Solo un toquecito y ya. Un toquecito y ya. ¿Cómo se apaga el auto? Ah, buena pregunta. Tocas off y aquí apagar vehículo. Ahora... De ahí se apaga. Ahí se apaga. Pero para encenderlo. Ahora, para encenderlo, solo piso el freno y enciende el vehículo. Entonces, asciendes el carro con la llave adentro. Lo puedes tener en el maletín, en el tubo, el sillo, donde quieras. Esto enciendes, subes, pisas el freno y el carro enciende. Como te das cuenta, esto no sé si oye un estado. No, 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 obviamente. Ahora, cuando ya vas conduciendo, te desabrochas el cinturón, porque aquí te dice que no te deja andar si no tienes el cinturón de seguridad puesto. Cuando ya te detienes, te desabrochas el cinturón, abre la puerta y el carro se apaga. No tienes que hacer esta operación. Sí, él ya sabe que te vas a bajar. Él queda como en modo hibernando. Exacto. Se va. Ahora, otra cosa a resaltar, la palanca de cambios, que es como... Ah, ok. Sí, digamos, el selector de los cambios. El selector de los cambios es este. Muchos autos de otras marcas eléctricos, pues, tienen los botones acá en la parte central. Este no hace nada, no hace nada si yo no oprimo el pedal del freno. Claro, ahí está, pues... Oprimo el pedal del freno, lo traigo hacia acá y viene drive. Sí, drive, neutro y reversa. Neutro aquí y reversa hacia arriba. Y parking oprimiendo el botón lateral. Simplemente oprimo acá y va a modo parking. Listo, excelente. Eso hace que, pues, toda esta parte quede como libre. Quede libre. Por aquí, pues, hay un espacio que, bueno, ahora se los muestro. Muchos espacios para guardar objetos por todo lado. Todo insonorizado. Tiene cauchos en las partes bajas. Este, este... Los portavasos son chéveres que tienen estos cauchos a los lados. Ah, se ajustan. Se ajustan al tamaño de las botellas. El diámetro de las botellas, exactamente. En fin, entonces aquí un buen espacio donde llevar el celular. Todo eso, ¿no? La verdad, súper bien. ¿Por qué no vamos a ver la parte de atrás? Claro que sí. Vamos a ver la parte de atrás que yo sé que a ustedes les gusta ver qué tan buen espacio. Pues, adelante. La verdad, está muy cómodo, muy confortable. Pero ahí estábamos sentados en mi posición de manejo. Ah, bueno, listo. ¿Cuánto medís vos? Un 83. Móntate a ver cómo quedas. Voy a montar aquí atrás. Mira esto. Mira el espacio en el techo. Sí. De hecho, tiene una pequeña curva. Sí. Hasta aquí va el techo panorámico y aquí tiene un espacio adicional. Y mira, tengo unos 15 centímetros en las piernas. El piso es totalmente plano. Por si hay una persona que viene acá en el centro. Aquí es donde se notan los 4.80 y pico metros de largo. Claro, claro. Exactamente. Y la distancia entre ejes. Voy a montarme yo también para que vean la distancia. Totalmente de acuerdo. Deferencia. No, mira. Casi igual. Y además que las sillas están diseñadas para que uno vaya... Exactamente. Súper cómodo, súper confortable. Cargadores adicionales para... Puertos USB. En la parte posterior. Piso plano, que eso ayuda también en el confort acá en esta parte. Exactamente. Y como te dije, la insonorización del auto es increíble. Realmente el confort de la suspensión es un carro familiar, es un carro para toda estación, un carro para todo terreno. Es muy chévere, es increíble. Bueno, listo. Entonces, ahí hicimos ya un repaso al interior. Les recuerdo la Equinox eléctrica. Esta nueva versión o esta nueva generación de Equinox 100% eléctrica con dos motores, con una batería de 85 kW hora de capacidad. El precio de lanzamiento es de 194.990.000 pesos, Francisco. Ese es precio de lanzamiento. Así es, César. Creo que este producto es un producto acertado de la marca Chevrolet. Es un carro 100% norteamericano para los que se conectan hasta ahora. Sabemos que obviamente es un carro que la marca diseñó y obviamente se está ensamblando en México para todas las partes del mundo. Es en la misma planta. Entonces, tenemos la cámara 360 que tenemos aquí en la parte baja. Fíjate que estas terminaciones son parecido a fibra de carbono. Esa parte que se ve muy bonito. No, súper bonito. Realmente. Entonces, todo esto... Mira, Francisco, hay personas que me han preguntado que por qué tienen entradas de aire si es un carro eléctrico. No, claro. Los carros igualmente tienen que tener refrigeración y tienen refrigeración. Hay componentes en el motor eléctrico que necesitan refrigerarse. El motor eléctrico necesita refrigerarse y las baterías también necesitan refrigerarse. Si tú le estás dando un poco de acelerador fuerte, la batería, así como tu celular. Ponte a ver en tu celular una serie de cualquier parte. Sí, sí. El celular se calienta porque está entregando mucha información. Pues ahí está. Estas son las pequeñas entradas de aire. Aquí en la parte baja también hay más. Exacto. En la parte baja, exactamente. Y la combinación de colores grises, más claros, más oscuros en las partes bajas del auto, me parece. Buen dato ahí hablando de colores. Esta es azul con techo blanco, que es la única versión que viene, digamos, bitono. Exacto. Pero, ¿qué otros colores hay disponibles? Blanco, negro, gris, plata, tiburón y rojo. Ok, negro, blanco, gris, plata. Esas sí no son bitono. No, esas vienen completamente de un solo tono. La azul es la única que viene combinada en los espejos y en el techo con ese blanco que estás viendo. Ok, y se ve... Bueno, y esas, hablando del techo, ahí veo las barras. Las barras de techo funcionales. Esto parece aluminio. Sí, el color es muy lindo, como gris satinado. Un satinado muy bonito. Muy bonito. Que obviamente son funcionales, porque veo allá las... Sí, sí. O sea, puedo ponerle unos Q-Li arriba. Sí, claro. Unos 40 kilos arriba y sin problema. Sin problema. Irme de viaje, necesito más espacio en la parte de atrás. Claro, acordémonos, César, que es un carro diseñado con aceros de alta y superalta resistencia en toda la estructura del vehículo. Eso hace que el carro sea una calificación 5 estrellas en choque. Todo está diseñado y, pues, bien balanceado en este vehículo, que es de ahí, el tener un motor adelante y un motor atrás, la carrocería con este largo, hace un carro que la conducción se va a sentir espectacular. O sea, realmente yo he probado el auto y me sorprende el desempeño, la frenada del auto, las asistencias a la conducción son impecables, porque realmente cuando tú pruebas un carro de estas características en las que ya no sientes nada, porque todo es súper silencioso, pero realmente el auto... Listo, yo les quiero mostrar aquí la parte de atrás del auto nuevamente, para las que no lo vieron al principio, porque la verdad es muy bonito, es que el diseño del auto, o sea, en una camioneta o en una SUV, digamos, de este corte, la verdad es que se ve supremamente bien. Si tú ves como las caderas que resaltamos a veces en el Camaro, fíjate, los guarrafangos traceros... Los hombros, esta parte de los hombros, la línea alta salida... Exacto, hace parte de la parte aerodinámica del vehículo, entonces todo es bien hecho la cintura que tiene la parte central, con esos biseles en cromo en la parte baja... El corte se ve súper, súper bien, la verdad se ve súper bien. Entonces, bueno, repasemos datos técnicos, la batería es de 85 kilómetros... 85 kilómetros hora, una de las más grandes del mercado, tenemos dos motores que en combinados aerogan 284 caballitos de potencia y 451 Nm de torque. 451, ese es un dato súper importante. Exactamente. Listo, velocidad 0 a 100. 0 a 100 en 6 segundos. 6 segundos, esto es una... Está bastante rápido. Una cosa de locos. Sabes que los eléctricos entregan la potencia, sobre todo el torque, ahí inmediato, entonces realmente es sorprendente la aceleración y realmente la sensación de manejo es muy segura, o sea, tú sientes un carro firme, bien plantado en el piso. Listo, bueno. Y yo lo voy a invitar entonces, Francesco, para que vengan, me imagino que acá en Continautos hay demo. Claro que sí. Sí, sí, pueden venir a cualquiera de las tres sedes de Continautos. Sí, que ahí hay demo, creo que se van a sorprender porque realmente el carro los va a enamorar realmente. Listo. Bueno, yo creo que para finalizar, precio de lanzamiento, 194 millones 990 mil pesos, ese precio, no sé, puede subir, bajar, vamos a ver cómo se desempeña. Creo que le ha ido muy bien en estos primeros, en los primeros días de lanzamiento. Sí, todo se ha vendido y estamos esperando pues obviamente la segunda entrega y pues obviamente hay que hacer fila como decimos, pero al separarlo van a garantizar que su precio va a estar ahí. Ok, Francesco, recuérdame entonces, ¿en dónde está ubicado Continautos? Avenida 68 2071, autopista norte con calle 128 y carrera séptima también con calle 128. Listo, excelente. Bueno, Francesco, no, pues yo creo que hicimos un review o una revisión rápida, estática del nuevo Equinox 100% eléctrico que ya está disponible en Colombia. Vengan, los invito para que lo conozcan en Continautos. Gracias por acompañarme y creo que todos aprendimos hoy con este contenido. Con todo gusto César y pues nada, sigan las redes de Autos de Primera y Continautos que se van a encontrar todo este material que les va a encantar. Vale, los dejamos entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chau. Chao, chao. 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 Chau. Chao. 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 Chao.